¡Ay, lo amo! ¡Viva, viva acá! ¡Vení para acá, chiquitas! ¡Vení para acá, mi amor! ¡No, vení! Tranquita, tranquita. ¿Qué pasa? No, lo que pasa, pobrecita, es que está muy mal por el tema de la hermanita. ¡Cállate, mamá! Le tengo que decir algo muy grande. ¿Qué? La verdad. Le tengo que decir la verdad. ¿De qué verdad estás hablando, Sofía? De la hermana. Todo el mundo sabe, chiquita, que Delfina está mal. No lo puede tolerar, no lo puede digerir. Déjala hablar, Sofía. Decí lo que querés haya tragantado con un carozo. ¿Qué pasa? Estamos en la cocina. Sí, estamos en la cocina hablando. Tomá, dala, dala, por favor, déjala hablar. Déjala hablar. Ven, nena. No, ya. No, 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 no. Sofía. ¿Qué pasa? ¡Sofía! ¡Ay, Dios! ¡Sofía! ¡Otra chiquita mía, hija enferma, por favor! ¡Sofía! ¿Por qué me has abandonado, señor? Perdóname, pero ¿qué quisiste decir con eso de que Delfina tenía una larga vida y todo eso? Que sí, que Delfina va a vivir más que vos y yo juntos. ¿Vos me estás diciendo que está mintiendo con su enfermedad? No, yo estoy diciendo que se va a curar. Tenga lo que tenga, se va a curar. Vos quedate tranquilo. No, no me quedas tranquilo, porque ¿qué es lo terrible que vieron en mi mano entonces vos y las gitanas? No sé, Franco. Ojalá te lo pudiera decir, pero no sé qué es. Yo lo único que te pido es que te cuides. Sí, porque algo malo va a pasar. ¡Greta! ¡No, no, no! ¡Apá! ¿Qué están haciendo los dos encerrados en el baño? ¿Qué se cree? ¿Que están como duchos humanos para cachotear? No, no, Greta, Greta, no es lo que parece. ¡Anai! No, 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 yo le puedo explicar, porque yo estaba acá y mi Franco justo entró. ¡Justo entró! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Por favor, faumeguita, retirase imediatamente mente que me tener que hablar seriamente con yo. Sí, eh, discúlpeme, Greta, esto no es lo que parece, de verdad. ¡Greta! ¡Nai, nai, 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 nai! ¡Basta, cortala un poco, no te hagas más la película, Greta, por favor! ¡Ninguna película, nai! Para mañana yo no pensé ejercicios extremos para controlar omonas. Mañana 200 abominables, 50 sentadillas, 45 patas de... Greta, Greta, basta, basta. Aunque te cueste reconocerlo, yo ya crecí, soy un hombre y esto se terminó, ¿está bien? Tomá, andate por favor que me va a bañar. O me vas a enjabonar vos ahora también. No, pulso tiene, respira, pobrecita, se desmayó. ¡Ay, gracias a Dios, mi chiquita vive! Por favor, yo creo que está muy impresionada con lo de mi enfermedad, está volando de fiebre. ¡Ja! ¿Por eso te das cuenta, pobrecita? La fiebre, estaba delirando como una loca las pavadas que decía. Esa es herencia familiar. Frisier Malden, lo espera el auto para ir a la fiesta. Don Frisier, vaya usted y yo me quedo con usted. No, vos, no, no, no. ¡No, sí! Sí, van a ir de ninguna manera, se van a perder semejante evento. Por favor, ya ven, nos llamamos a Claudio, viene la revista. ¿Cómo te voy a ir a rebolear la chancleta con Sofía así? No, yo tampoco me voy a ir, por favor, Oscar, decíle al chofer que no. Que ya van para allá, ¿no? Claro, dígale, pero chico, vení, denme la mano. Vení, Federico. Vayan, diviértanse, reciban ese premio y vos, Flor. Acompañá a Federico como si fuera yo. Pero, no, no sé. Por favor, pero tanto les cuesta darme un poquito, sí, de felicidad. Mira, no. Está bien, bueno, está bien, está bien, terminemos con esto, por favor. Vamos, recibimos ese premio y volvemos enseguida. No, claro, chicos, vayan, cualquier inconveniente que tenga Sofíita lo llamamos, diviértanse. Adiós, adiós. ¡Vaya! ¡Chau! Será posible. ¡Córrete! ¡Ay, córrete! ¡La mato! ¡Despertate vos! ¡Despertate! No te molestas, ¿no? Que me quede entonces. No. Lo que me molesta es que Sofía me haya dejado. Bueno, bueno, arriba. Arriba el ánimo, arriba el ánimo. Miráme a mí. Wendy me dejó, sin embargo. Estoy bien, estoy bien porque sé que estoy luchando por recuperarla. Entonces, eso me pone bien. ¡Sofía volvió, Sofía! ¡Sofía volvió! Está abierto. Podría ser ayudado, ¿no? Una vez que tengo las manos ocupadas. Wendy. Vamos a... Wendy, soy Nico. Te dejo este mensaje porque... Porque no me atentiste. Ya tengo muy clara la vida. Que quiero que tengamos juntos. Pero igual hay algo primordial Que se vendería más Nuestra familia argentina Reservar la fe y la moral Rezar y promover Y vamos a tener un montón de hijitos Hermosos como vos Y narizgoncitos como yo Los chicos vienen de estudiar Wendy Esta es tu gran oportunidad de ser feliz No la dejes pasar No la dejes pasar, mi amor ¡Dios mío! Don Freezer me descompongo No, está bien ¡Qué emoción! No me alcanzan las patas para abajo ¡Ay, ay! Dios mío, me la di No lo puedo creer Muchas gracias El pibe divino Que se acercó para ayudarnos Sí, se acercó Yo te lo vi Con repitas, paquetas Y ahora Soy una ricachona más No lo puedo creerme Demás Quédate tranquila No va a ser la única sorpresa Que tengas esta noche Miren los autos En lugar Buenas noches Buenas noches, caballero ¿Qué tal? Por supuesto que tenemos las invitaciones ¿Qué se piensa? Eso es perfecto And the winner Disculpen, pero no van a poder entrar ¿Cómo? ¿Pero qué le pasa? ¿Una es la loco? Primero lo invitan y después lo dejan pasar Por favor ¿Qué sé? ¿Dónde se ha visto? Para que sepa El cafechero es el galardonado Es el empresario del año Es el toro macho Para colgarle las cocardas encima Con cintitas de color Por favor Calmate, por favor ¿Cómo quiere que me calme? Dios mío A este señor lo van a echar Porque se está mandando El moco del año ¿O qué pasa otra cosa? ¿Que se han hecho? ¿Me están discriminando? ¿Nos están discriminando? No, no se están discriminando Flor, descalo a hablar Para que sepa Me han echado de mejores lugares Que este ¿Eh? Perdón Quise decir Que no pueden entrar por acá Porque el galardonado Entra por una puerta especial Por favor, me acompañen ¿Pero por qué no lo dijo antes? Nos ahorramos tanto kilón Por favor Por acá ¡Cinadio! Anda, búscala a Sofía Deja de llorar así como un nene Dale ¿Y qué querés que le diga? ¿Eh? Sofía, sí, estuve con la siamesa ¿Qué querés que le diga? ¿Te doy un consejito? No, mirá como estoy Por seguir tus consejos Te lo doy igual Tomálo, dejálo hacer lo que quieras No le pidas perdón No le digas nada, anda Agarrála del brazo Así bien a lo macho Que a la mina le gusta El tiempo que tiene las cosas bien puestas ¿Entendés? A la mina le gusta Eso ¿Qué es un macho? Claro Del brazo, sí Bien a lo bestia Bien a lo bestia Agarrála Le agarro un brazo Le agarro un brazo Y con el otro brazo me ahorca No, no, no te ahorca Vos te vas a cargar El hombre la vas a traer como un macho Como un macho Claro que sos Claro que sí ¡Claro un macho! Soy un macho Soy un macho ¿Entendés? La voy a ir a buscar Y la voy a estar rodando Como una sandía Ni me hables Ni te me acerques Ni nada Porque digas lo que digas Voy a hablar igual, Delfina Sofía, mírame a los ojos ¿Qué pasa? ¿Tenés lentes de contacto nuevas? No, no es eso Mírame Te voy a hablar con el corazón Por primera vez Guardá el bandoneón Que no estoy para tangos Yo mentí sobre mi enfermedad Pero es por desesperación ¿Vos me estás cargando, Delfina? Todo el mundo llora Porque vos te estás por morir Y vos decís que estás desesperada No tenés perdón, te juro Bueno, deberías pensar Antes de juzgarme tan duramente ¿Sabés lo que es que venga otra Y se arrobe tu amor? A vos te está pasando Algo parecido con Bata, ¿o no? Lo mío es peor todavía Porque por lo menos Bata fue Y tuvo su aventura Fuera de tu casa ¿Sabés lo que es para mí Ver a Federico Atrás de Florencia todo el día? Es verdad ¿Cómo reaccionarías vos Si viene una mujer a tu casa Y te saca todo lo que vos Más amas en el mundo? Porque no me vas a negar Que antes de que llegara Florencia Nosotros dos éramos felices Éramos muy felices También es verdad Sí, pero llegó ella Llegó Florencia Con toda su desfachatez Con toda su locura Con todas sus brazadas Y me sacó todo lo que era mío Y vos sabés Cómo yo quería estar con Federico Toda mi vida ¿Sabés o no? ¿Te acordás cuando éramos chiquitas? Que él venía a casa Y yo quería ser su amiga Quería ser su aliada Su compañera Su compinche Cualquier cosa Con tal de estar un minuto más con él Me acuerdo que Que si yo le hablaba Vos me pegabas Y me encerrabas en el baño Bueno ¿Y cómo reacciono ahora? ¿Entonces me quedo de ver a sus cruzados? No, Sofía Yo no soy así Yo lucho por mis cosas Con uñas y dientes Ojalá yo tuviera la fuerza Que tenés vos Para luchar por tu amor Chubata Yo lo perdí Porque no luché Date cuenta Yo ahora perdí Igual que vos ¿Me das la mitad De tus aguachitos? ¿Y tu dieta? No me importa Si Federico Ni me registra Don Frizzer Me muero ¡Qué emoción! ¿Y qué? Déjeme conocer el baño ¿Y esto? ¿Es un camarote? No, no, no Entres acá Me muero que camarote ¿Tienes colchón de agua? No, no toques Quedé desubicado El dueño de este No, no Me muero Escucha una cosa Cuidado con el taco Ay, don Frizzer Me mareo, me mareo Deme esa patrita Ya vamos a tierra Quédate tranquila Voy a vomitar No vas a vomitar No, no, no No vomites ahí Ay, don Frizzer Me descompongo No, no, no No te descompongas Bien Ay, qué emocionante No lo puedo creer Esto yo no vi en una película Don Frizzer No se cree Es un camarote mediterráneo Nunca fui Pero me parece que debe ser divino Sí, es Es divino Déjeme saludar A mi público A mi gente Afamado Como una princesita No, así Es muy ampuloso eso No, hace falta tanto Ay, Dios mío Nada, no, no pasa nada No, no salto nada Flor, por favor Mirá para adelante Sonreír 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 Es como si me costara algo Sonreír Muy bien Es como si no estuviera contenta Gracias Los aplausos son para vos Divinas 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 Todas No quiero morir Te fallecí Te fallecí Te fallecí Te fallecí Te fallecí Bienvenida A tu palacio Y toda mi vida Nunca Sí Así es ¿Qué tal? No puedo ¿Qué pasa? No puedo No puedo Gracias Todos juntos Vamos ya A bailar Con ese compás Para el frente Y para atrás Hacia abajo Voy a volar En la playa En la montaña En el baile En la ciudad Cuando florice Comienza la danza Comienza la danza Un, dos, tres Arriba Un, dos, tres Hey, derecha Un, dos, un, dos, tres Menea Un, dos, un, dos, tres Bam, bam, bam Un, dos, tres Uh, a dos Un, dos, tres Y izquierda Un, dos, un, dos, tres Un, dos, tres Un, dos, tres Bam, bam ¿Qué pasa? ¿Quién lo pone? ¿Quién? 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 Se me han manchado los zapatos ¿Quién? Ah, lo vi Pensé que era tu cosa Ya está Ya está Ya está Bien, lo vi Lo vi No, no, no No, sonreí, por favor Sonreí Es perfecta Es perfecta Flor, si me caso Por favor, sonreí Flor, mirame los ojos Flor Sonreí Esto es todo Saluda Ahí va Uno, dos Siguamos No se te va a quedar el otro No pienso Sonreí Bien Como una señorita La princesa ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Muy bien Buenas noches Muy bien Buenas noches Buenas noches ¿Te fijaste, Trudy? La nueva novia Te dijo Fritz y Balde En París Se te rinda Ay, pobre Lo vi besándose, Sofía Vi como ella iba atrapándolo Con todos sus flikis ¿Entendés? Yo pensé que Flor era buena A ver, no entiendo La envidia de la mujer Es terrible ¿Por qué tanta envidia? Igual Pienso que Federico No debería pensar Que vos te estás por morir O sea, hay que decirle La verdad Yo voy a hablar con Federico Mañana mismo Porque no soporto más esto Me parece bien Y le voy a decir también Que me voy de esta casa ¿A dónde? Una idea buenísima Que se me acaba de ocurrir, Sofía Igual Nos llamanos juntas Toda la pata sucia Che Ay, qué rico, qué rico Qué rico, qué rico Pará, pará, pará Una tostadita con manteca Algo más simple, ¿no tenés? Tanta cosa, tanta cosa ¿Alguien te agarra? Yo pensé que Federico Venía con Delfinita Santillán No sé qué hace Con una paisanita descalza Como esta ¿Qué pasa, doctor? Don Fisher ¿Qué pasa, doctor? ¿Todo el corazón? No ¿Sabe qué quiere decir eso? ¿Qué? Que sin usted no puedo vivir Yo tampoco puedo vivir sin eso Ay ¿Qué pasa? Oh Oh, ¿cuál? Me calzo justo ¿Cómo no te va a calzar justo Si sos la princesa elegida del reino? No, un princesa de una paisanita descalza ¿Cómo una paisanita? Sí ¿Por qué decís eso? ¿No quieres tomar algo? Acabamos de llegar Vamos a empezar a tomar algo No, tome algo, tome algo rico En serio Ay, disculpenme Fue un accidente Lo que pasa es que la gente del campo Los paisanos No sabemos cómo tratar a los mozos Eh, le pido mil disculpas Fue un terrible accidente Accidente, sí Flor ¿Qué? ¿Qué fue eso? ¿Un accidente? Flor Eh, bueno, fue Fue una pequeña vengancita personal Porque todos me miran acá Como si yo fuera un sapo de otro pozo Y la verdad Soy sapo de otro pozo Si me siento mal Me miran todo el tiempo Me quiero yo Deme cinco pesos Y me tengo un rap No, de ninguna manera Shh, te quedas acá No me siento bien Te quedas acá, por favor Confía en mí No te miran feo Te miran porque sos preciosa Confía en mí Va a ser una noche fantástica Confía en mí Todo va a salir bien Mi sapito Está bien Ay, mira quién viene ahí Mira ahí, mira quién viene ahí Los canapetes Ay, qué rica pinta Ay, qué rica pinta Ay, uy, se me metí con el papel Ay, qué lindo que está ¿Y? La gorda es fútila, así de histérica Decime que la pudiste convencer Porque si no, primero me mato Y después la carneo, te juro Chiquita, mi amor ¿Cómo estás? Mira, mamá Delfina la puedo entender Y a vos ni siquiera te puedo aceptar Así que por favor no me hables Porque las cosas que decís Mira, las puedo tolerar más Ay, no, por favor, chiquita Entender No, te puedo entender Hace 20 años que te he tratado de entender, mamá Y no puedo Vamos, Delfi Vamos ¿Sigues viva de mañana? Sí, claro Dije que no hablan ustedes dos ¿Qué te importa? No te metas Dejanos en paz Siempre Vamos para casa Vamos para casa Vamos para casa No lo quiero repetir Vamos para casa ¡Vamos! Vos sos mi mujer Y vas a hacer lo que yo te diría ¡No quieres ser más con vos! ¿Para qué? ¿Para qué te la querés llevar? Para irte con la primera Que se te cruza ¡Solta me mata! No soy más tu mujer Y que no te creo Nunca vas a irme a vivir Así que andate, por favor Andate Andate ¿No escuchás? ¿Sos sordita? ¿Qué te pasa? Andate Fuera de acá Fuera de mi casa ¡Fuera! Hice bien, Delfi Pero claro que hiciste bien, Sophie Tuviste dignidad Pensaste en el futuro Pensé en mañana Mañana empieza un gran día Para nosotros Mañana Pero alguno va a salir Arriba Más tuya Entonces tienes que esperar hasta mañana Mañana ¿Qué haces? ¡A Sanguera? Digo ¿A Sanguera? Amén 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 Ay, don Freezer Tuve un sueño espantoso Ojalá que no nos den croquetas Porque soñé que me atracaba con croquetas de sésamo Y de sésamo y... No, no, no Y seso Quédate tranquila, no van a tragar Ay, me muero, me muero, me muero ¿Qué es eso? Qué espanto Yo un lugar tan paquete ¿Cómo no ponen una jarra? ¿Qué tenemos que poner el vasito así? Ir sirviéndonos como si fuéramos que chanchos Yo voy a seguir con la gaseosa Muchas gracias Quédate tranquila, vas bien Quédate tranquila Ay, don Freezer me va a agarrar un patatón del estrés Que estoy pasando, estoy toda atrapagada No puedo más, no puedo más Me quiero... ¿Qué? ¿Qué? Me quiero morir ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? Me pusieron un montón de cubiertas de Dios Y esta pinza La voy a llamar a Violeta para ver qué es Porque es una pinza de peluquería, don Freezer No, es una pinza de peluquería No, yo te voy a explicar para qué sirve ahora Cuando nos traigan lo que nos tienen que traer Yo sé muy bien Caracoles Dios mío, animalitos del cielo que hablan Arrastrándose por el mundo ¿Cómo nos lo vamos a comer así, sin todos mis ojos? No, pero ya está Yo hace una semana que no comía caracoles Me encanta Que los disfrutes, nena Gracias, pero no tengo hambre, don Freezer No voy a comer esto ¿Te sentís bien? ¿Y usted? No me puedo olvidar de Sofía Señoras y señores Muy buenas noches Bienvenidos Gracias Vamos a dar comienzo Al motivo A la razón Por qué estamos aquí En esta hermosa, fantástica noche Vamos a otorgar el galardón Al empresario del año 2004 Al señor Federico Fitzimbalder Hará entrega del premio Su novia y la señorita Florencia Santillán No sé qué pasa Perdí la práctica No sé qué me pasó Bueno, tranquila Perdiste la práctica en el flipper Porque la verdad Que bailando A un mundo gusta cuando Cuando bailas Es tan sensual Muy linda Epa, ¿qué pasó? Nada Pasa que Que me gusta Me gustas mucho Pero a veces tengo miedo ¿Yo te doy miedo? No, no En realidad tengo miedo de mí Porque Tengo miedo de boicotearme El buen amor La felicidad Yo vengo de una familia muy rara ¿Sabés? Sí, porque la mía Es una familia muy normal ¿Sabés qué pienso? ¿Qué? Que nosotros No sé Nuestra cabeza es como Como el flipper Tenemos una pelotita adentro Pin, pin, pin Rebotando todo el día Algunas veces la embocamos Muchas veces no Y lo peor de todo Es que perdemos muchos puntos ¿O no? Sí, pero Yo no te pienso perder ¿Ah, no? Lo tengo muy claro No te voy a dejar ir ¿Estás segura? Sí ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Epa! ¡Hijo! Mamá, me llegó a saber Tengo mucho sueño Sí, ya tenés el pijamita Eh... ¿Vos sabés que justo? Mirá, estaba acá Encontrando el príncipito Vamos a leer esto Sí, y si no te gusta ese Yo tengo un montón de cuentas más Buenísimo Vamos Vamos Caballeros y caballeras empresarias Buen provecho antes que nada Espero que les caiga rico Lo hicimos de todo corazón Estuvimos trabajando en la cocina Horas de horas Para que ustedes tengan este manjar En sus corazones Y en sus bocas Eh... La industria nacional El PBI Compañeros Dejemos de lado el protocolo Y vayamos a hablar Este... Del corazón Desde donde todo empresario Que hoy yo quiere escucharme Este... ¿Qué les puedo decir? Yo del Federico Empresario que todos conocen Que no puedo contar La cantidad de empresas que tiene Porque es multimillonario No la puedo contar Ni con los dedos de las manos Ni con los dedos de los pies Este... Quiero decirles una cosa muy importante Que detrás De esa cara de Freezer guacho Freezer me gusta decirle a mí No sé si les dije Freezer en intimidad No le digan Porque se puede nervioso A mí le canta 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 Este... Él puede poner esa cara De bulldog De mala persona De tipo que te da ganas De ser Le canta Sí, anda ¿Qué me importás? ¿No? Que más de una vez Yo lo he mandado A Freezer churros Pero por dentro Tiene un corazón De oro Es una persona Realmente impresionante Los avatares de la vida Lo han dejado Con sus hermanos A sus espaldas Y el pobrecito La ha cinchado Y la ha cinchado Y se ha roto el alma Por no decir otra cosa Para conseguir que sus hermanos Tengan un buen pasar Y no me estoy refiriendo A lo económico Porque todos sabemos Que el dinero va y viene Y en los que están acá El dinero viene más De lo que se va Bueno A mí me gustaría hablar Desde los sentimientos Este... Porque Yo quiero decirles a todos Que el Freezer Es una persona Que yo Bueno De fierro Que es un amigo Y un dulce de leche Más rico del mundo Con perdón De todos los empresarios Dulce de leche Y los que están acá Con nosotros Este... Y bueno Nada Que yo me siento muy orgullosa Que no cabo En mí De la emoción De poder decirles a todos Que les voy a entregar Este hermoso Podoque Que es un plato Un plato Un plato ¿Sabes cuántos somos En la familia? Un plato Qué ratones Don Freezer La verdad Bueno agárrelón Que no sirva para nada Porque la verdad El gesto es lo que importa ¿No? Un aplauso enorme Para él ¡Que digo más palabras! ¡Que digo más palabras! ¡Que digo más palabras! Gracias Perdón Gracias Para finalizar Este encuentro Pedimos la palabra De la señora presidenta De la cámara de empresarios ¡Uuuh! ¡Uuuh! ¡Ay! ¡Qué querida! ¡Qué amorosa! ¡Qué amorosa! ¡Ay! ¡Qué querida! ¡Qué querida! Buenas noches Tengo una emoción Me corre con un frío Por la espalda Una maravilla Estoy mal Me trataron mal La chica Casi me mata Pero fuiste así En macho Como te dije yo Fuiste Pobrecita Te podés callar Nicolás Con tus consejos Parecía Parecía El puchismo El negro El roquicico Y encima Sofía Sofía habló de un viaje No sé Si se va Me muero Tranquila 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 Tranquilo Tranquila Tranquila Vos tenés que hacerle sentir Seguro Que ella sienta Que te puede perder Por otra Porque eso es re efectivo Con las mujeres Es así tal cual ¿Me entendiste? No entendió nada Y entonces el cocodrilo se dio cuenta que nadie creía en sus lágrimas ¿Saben por qué? Porque era re malo como Delfina No hables así Tommy ¿Qué? ¿La querés a la bruja? No, no la quiero Lo de Delfina no está pasando por un buen momento Créeme ¿Por qué? Son cosas de grandes ¿Qué pasó con el coco? Ah Sí Nadie creía en sus lágrimas Porque eran lágrimas de cocodrilo Y colorín colorado este cuento se ha terminado Se quedó dormido Se quedó dormido No sabía que eras tan buen contador De cuentos, ¿eh? Más o menos Mi viejo sabía contar buenos cuentos Siempre lo hacía ¿En serio? ¿Lo extrañas? Sí Pero lo siento conmigo también Es... Es medio raro Igual yo siempre creo que ellos están acá con nosotros Seguro que sí Vení a abrazarme Te abrazo Te cuido Te quiero también Si no me dejas ¿Pues yo no te dejo? No Bueno, sí, puede ser Es que en realidad viví toda mi vida tan desconfiada que... A veces me cuesta relajarme Ay, estoy tan cansada, me duele todo Yo también estoy muera No voy a dormir Que no tengo masajista en esta casa Y yo estoy todo contracturado Ya sé Vos estás diciendo esto porque sabés que yo sé hacer masajes ¿No? Sí, por favor Por favor Bueno A ver Vamos a empezar primero por acá Venga por acá Ay, don Freezer Estoy tan contenta Mira lo que siento Las arañas La decoración La ropa de la gente Parece un cuento Sí, parece Cenicienta Pero no es un cuento, Flor Es nuestra realidad No, 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 don Freezer No, ¿qué? No, que no me den un beso Porque me pone mal Pienso en Delfina Que está tan triste y sola Ay, no sé Bueno, pero ella misma insistió para que nosotros viniera a ver Por eso Me da más culpa No sé, cada vez me parezco más asusté Bueno, entonces haceme un favor Hace lo siguiente, por favor Olvídate de tú Olvídate del mundo Pensá en nosotros dos nada más Soñá con todo lo bueno que nos va a pasar ¿Sabes que yo siempre soñé con que nosotros íbamos a estar juntos? Sí Pero nunca pensé que eso me fuera a cumplir Bueno, para mí también era un sueño Y sin embargo eso hizo realidad Y esta es la noche más importante de toda mi vida Ay, obvio Si es el empresario del año No, no estoy hablando de eso Hablo de otra cosa Hablo de vos y de mí bailando en este salón Como si no hubiera nadie más No tenés la impresión como si estuviera completamente solo, Flor Mi amor te esperó tantos años Lo supe cuando te vi Mi amor te soñó en tantos sueños Estás aquí Mi amor te pensó tantas veces Y ya te reconocí Mi amor te inventó desde siempre Hola, buen día chicos ¿Cómo están? Qué grandes, qué fuertes Creciendo siempre ¿Cómo durmieron? Bien Bien ¿Cómo te fue anoche? ¿Cómo la pasaste, Flor? No les puedo explicar lo bien que la pasión de alegría Una emoción tan lindo, tan tierno, tan dulce Bailé, este, hable de un discurso Todo tan lindo ¿Vos seguís con fiebre? No tengo más fiebre Bueno, preguntate otra cosa ¿Qué? Dale Los tipos me miraban con una cara primero Un horror, mala onda ¿Viste? ¿Qué haces? Esta pata sucia acá Y después cuando pusieron la música Empezaron a bailar La corbata acá Una emoción tristísima Cuando vi que el pobre pollito ¿Cómo están? Buen día ¿Cómo te fue anoche? Mal, mal Porque muy aburrido Muy triste yo Porque todo era Viste, muy monótono La verdad no te parecí de nada No lo pasé bien Qué suerte Y... Y nada, no sé ¿Qué te pasa? A mí no me pasa nada ¿Vos te pasa algo? No ¿Qué te pasa? Tenés buena cara del tío Está como para Ir a dar un paseo, ¿no? Sí Buen día a todos Buen día ¿Qué es? ¿No hay café para tomar? ¿Es café? ¿No preparo? Sí, gracias ¿Qué? ¡Qué buena foto! ¡Déjamelo! ¡Buenísima! 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 No, es la foto Es el gol del Sub-21 Ya está, no... ¡Dale! ¡Dale! ¡Buenísima! 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 ¿Qué? ¡Buenísima! Parece que tu bello reprimidor ayer se despertó, ¿eh? ¡Buenísima! ¿Qué quiere decir que es esto? ¡Buenísima! 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 a desaparecer, defaste la tierra, despierta en la mancha de enseguida porque alguien podía verlas rápidas. ¡Es un herida! ¿Qué pasa? Pasa desayunar rápida. No, pero no, quiero ver si Nicolás es... No, no, no está. Anda que te la jugo a tinita. No, pero Greta, ¿qué pasa? Por favor, quiero... Hola. Buen día. Es de cuarta lo que hiciste, Florencia. Eh, me dejá que te explique. ¿Qué me vas a explicar? Hacer unos besos para olvidar las penas. No, estábamos bailando. Ah, eso es bailar ahora. No, me dejá que te diga. A ver, decime. Me dejá un moj... Está tocada esta foto porque es medio rara. No, pero es perfecta. La foto es clarísima. ¿Puede ser un poco menos pecho frío y decirme que te diste un beso con Federico? Sofí, ¿qué te pasa? ¿Vos sabés lo que yo siento por él? Y él no siente para Florencia, por favor. Estás arruinando la vida a mi hermana. Ella estaba de nuevo con Federico. Vos viniste, te metiste en el medio y él la pateó por vos. ¿O no es así? Sí, salieron lindos, ¿no? Ay, sí. Tan divino. Mirá. Fíjate, él realmente, el Freezer, es un príncipe. Mirá la pincha que tiene. Está fachero, ¿no? Está linda. Se parece a mí. Mirá, parece de un cuento. Mirá, mirá lo que dice acá. La increíble y romántica historia de la niñera que enamoró al empresario más codiciado. ¿Qué? Casi nada, ¿eh? Sofí, ¿viste la foto de Fede y Flor en el diario? Ay, che, qué lindo. Ahora, ¿no? Que está todo blanqueado, lo de Flores y el Freezer. ¿Para quién? ¿Para Delfina o para vos? No, digo, a mí me parecía que para vos sí te ibas a poner contenta con eso. No, no me pone contenta. Vos te ponen contenta los cuernos y la traición. A mí no me pone... Hablando de traición esta bata porque quiero buscar mis cosas y no las... Eh... No. ¡Vámonos! 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 Eso... Eso es un traidor de bata. ¿Qué haces esta mina en mi casa? No, no es lo que vos pensás. ¿Qué es eso? ¿Vos te callaste? A mí le pido mil disculpas, por favor. Sabé entender que esto es entre mi hermano Franco y Greta. Discúlpenme a mí, por favor. No, discúlpame vos en nombre de toda la familia. Después de rica... Greta, Greta. ¿Me podés explicar a usted? Greta, me da a mí. Es un tema mío, gracias. No, dejame a mí. Es un tema mío. No, los dos... No, los dos me van a escuchar. A vos te doy una cosa. Que no vuelva a pasar algo de estas características en esta casa y yo no me entere. ¿Está claro? Ya, Peterica. Lo único que falta es que le pongas un cartel de buchona, pobre Greta. Ya está. Greta, gracias. ¿Qué misa? Sí. ¿En cuanto a vos? ¿En cuanto a mí qué? A ver, ¿qué me vas a decir ahora? Me vas a decir lo mismo que le dijiste a Nicolás. Que se fue, no pasó la noche acá, no sabés ni dónde está tu propio hermano. Pará, pará, pará. Si vos estás insinuando que yo eché a Nicolás, te equivocás. Él se fue porque quiso. No, se fue porque está harto de escucharte. ¿Quién te crees que eso? Dejános vivir en paz, por favor. ¿Por qué me creo que eso? Y sos tu hermano mayor, soy el responsable de esta familia. No, porque si es así, tenés que procurar que estemos bien nosotros. O porque vos no sos feliz, nosotros no podemos ser felices. ¿Cómo es? Pará, 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 no me dejes vuelta a la cosa. No estamos hablando de mí, estamos hablando de vos. Es que vos sos el problema, ¿no te das cuenta? Pero vos me estás cargando, yo soy el problema, vos estás en la cama con tu tía, con tus hermanos al lado. ¿Vos sos no? Te estoy diciendo indecido. Yo estoy dando vuelta a la cosa. Perdón, Fede, tengo que hablar con vos, urgente. No puedo, estoy hablando con Franco. Sí, vas a hablar con él, porque yo no quiero hablar más con este troglodita. Imagínate si vas a salir. No, me van a volver completamente loco. Yo, chico, me van a... No, no, vos sos que no te vas a volver loco. No tiene nada que ver con los chicos. Mirá esto, Fede. Ya no lo puedo creer. ¡Párenlo un poco! ¡Párenlo un poco! ¡Párenlo! 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 ¿Vas y cuántas más me la van a sacar? Y si a veces yo, va a estar mucho bravo para reventarte, mi niña. ¡Várenla hacia mesa, bata! La trajiste una vez y la traes de vuelta ahora. Mi amor, mi amor, cortala. ¡Cálmate un poco! No me voy a calmar. No puedo creer una noche que me voy de casi creer en esta torreña. ¡Párenlo! No, no, no hizo nada. Vino a saludarme y le dije que estaba en pareja con vos. ¿Me entendés? Estoy de novio con vos, mi amor. Estabas de novio conmigo, bata. Porque si tenés mal gusto, es tu problema. ¿Lo estás diciendo conmigo? ¿Lo estás diciendo conmigo? ¡Te lo pido, por favor! ¡Te lo pido, por favor! ¿Te podés ir? De verdad. Te lo pido, por favor. ¡Asquerosa, chancha! ¿Vas a limpiarnos la peluquería? No, 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 no eches más leña. Mi amor, mi amor, no pasó nada con la gitana. Te lo pido, por favor. No pasó nada, créeme. Te creo, te creo. Pero igual, aunque haya pasado o no, yo no quiero estar más con vos, bata. Se terminó acá. Permiso, voy a buscar mis cosas. Mi amor, pará, dale. Una oportunidad más. ¿Sabes qué? Es en serio esto. No me vengas a buscar porque es en serio. Se terminó. Sí, Lucianita, mi amor. Bueno, quedate tranquila. No te preocupes por la plata que yo me encargo de todo, ¿sí? Bueno. No, por la ropa tampoco. Te la mando en un radio taxi. ¿Qué vamos así, Lu? Besote enorme. Chau, chau. ¿Sofí? Delfi. Sí, ¿cómo estás? Mira, ya saqué los pasajes en ómnibus, ¿no? Porque no tengo mucha plata y no quiero deberle nada a Federico. No, no, no. Me parece re bien. ¿A dónde nos vamos? A Brasil. ¿No habíamos quedado en eso? Sí, sí. Lo que pasa es que me pongo un poco nerviosa. Bueno, me voy para casa y le hablamos bien. No. No, no, no. No vengas para casa porque mamá sospecha algo y si nos ves juntas no te va a dejar salir. Bueno, nos encontramos en la terminal entonces. Está bien. ¿Hablaste con Fede ya? En este preciso instante estoy entrando en el escritorio y después me voy directo para allá. Ah, Sophie. Te quiero mucho. Yo también te quiero mucho y si esto que es feo no sirve para unirnos, bienvenido sea, ¿no, Delfi? Por supuesto. Así se habla, hermana. Te quiero. Te mando besos. Chau. Chiquita de finita, mi amor. Nunca me contaste. Me tenés una asgua. ¿No me dijiste cómo hiciste para que la estúpida de tu hermana no hablara? No, ninguna estúpida. ¿Qué decís? No, estoy hablando con Sofía de hermana a hermana, de mujer a mujer y te sorprenderías. ¿Me entendió? ¿Eso quiere decir que la gorda no va a abrir el buche? ¿Se va a callar la boca? ¿No va a decir nada de todo lo que sabe? Brillante, Elvinita, como siempre, mi vida. Sí, ya sé, ya sé, ya sé. Bueno, aprovecho para darle una leída al diario. ¡No! No, que tiene unas imágenes muy lindas de Napoleón que los chicos necesitan para hacer un collage en el colegio. Bueno, sacá las imágenes de Napoleón y dame el diario. ¡No, no, no, no! ¡Qué es este escándalo por un montón de papelitos apilados que siempre dice la misma estupidez! No, es que tenés razón. Quédense con el diario, voy a ver al doctor Chihuahua. ¡Perfecto! ¡Que haga algo más bien! ¡Un colegio! ¡El problema! ¿Delfina Sanlizán, es verdad que su novio la dejó por la niñera? ¡Pero por favor, ¿de dónde sacaron esa estupidez? ¡Qué ridícula! ¡De esta foto! ¿Qué hacen acá molestando a mi chiquita? ¡Cuervos de negro afuera! ¡Señor Fichemalde! ¡Fuera! ¡Delfina, no tiene derecho a estar acá, por favor! ¡Fuera! ¡Florencia, es cierto que además se sabe mi novio! ¡Veis usted la media hermana, Delfina! ¡Afuera! ¡Afueros de acción, los acción con la policía! Vos habría que meterte preso, no tenés vergüenza, ¿eh? ¡Mi pobre chiquita muriéndose como una cucaracha y ustedes bailándole sobre la tumba! ¡No se murió, Delfina! ¡Y no se va a morir tampoco, no hable así! ¡Basta! ¡Delfi, te juro que esa foto es truncada, es mentira! ¡No, no, no dimos ese beso! Delfina, Delfina, por favor, permíteme que se explique, vamos al escritorio. No, vos no me expliques nada, Federico. Te perdoné muchas cosas, pero esto no te lo voy a perdonar. ¡Esto le aceleró la muerte a mi pobre chiquita! ¡No tienes vergüenza! ¡Chiquita, Delfi! ¡Nico, are you crazy? ¿Cómo me vas a pedir que haga una cosa así, nene? Uh, we are friends, just friends, los amigos se piden favores, favorcitos. ¿Vos sabés que a mí me pasan cosas con vos que entre nosotros... Valentina, Valentina, realmente esto ya lo hemos hablado cientos y cientos de veces, como pareja seremos just a disaster, no funcionaríamos. ¿Cómo? Un disaster, sí. Sí, dame, me hipergustás, y aparte me lloren muchísimo que me uses para darle celos a esa morocha, tu hot teacher. Ahí viene, ahí viene, un besito, un besito por favor, te lo pido un besito, chas. Vecino, vecino, chao, chao. ¿Qué beso? Es solamente para que veas lo que lo estás perdiendo, ¿escuchaste? Ay, Federico. Amelie. Mira, no es el mejor lugar, pero a mí me gustaría saber, sin animosidad de meterme en tu intimidad, qué es lo que a vos te pasa con Franco. Ah, bueno, ¿querés que hablemos de eso? Sí. Bueno, lo que a mí me pasa con Franco es que me gusta, y yo le gusto a él, y nos encanta estar juntos. Yo sé que esto va mal, Federico, yo sé que esto está mal, pero es que no pude evitarlo, porque es difícil de explicar si nunca te pasó, pero... Dejá, no le des explicaciones, dejá. Dejá que se enrosque en esa represión que tiene la adentro, en el que dirán, y todas esas estupideces. No, no, no. Yo soy otra persona, a mí no me importa eso. No, estás equivocado, no es por el que dirán, es para que no sufra, Franco. Ah, sí, vos me lo decís, vos sos un gran ejemplo. Andás llorando por los rincones por Florencia y dejás que de fina se quede en esta casa. ¿Para qué, Federico, a ver? ¿Para hacerte responsable de una enfermedad que ni siquiera vos tenés la culpa? Eso es un buen ejemplo de no sufrir por amor. Qué lindo, qué va. No, tiene razón, la verdad, no es un buen ejemplo. Federico, si es necesario, yo me voy de esta casa. No, vos no te vas de esta casa. Esta también es mi casa. Y aunque a él no le guste, vos te vas a quedar acá. Sí, tiene razón. La verdad, esta también es tu casa. Me muero de vergüenza, Franco, yo... Ya, nada, que te... No, pero te di, pero no quiero que se enteren, porque yo te dije que teníamos que cuidarnos, que esto es peligroso. ¿Pero por qué? ¿Por qué no te di que cuidar? Ya está. No quiero que se entere nadie, Franco, por eso. Me muero. Si Ramiro se llega a enterar, yo me muero, ¿entendés? No quiero que sepa que nosotros estamos saliendo. Sofía, linda, ¿cómo estás? Hola, estoy acá, estoy acá en la terminal de Omnibuya. Sí, me vine a comprar unos caramelitos, unas revistitas para que chusmiemos. Bueno, andén nueve. Besitos. Chao, mi amor, besitos. Chao. Dios. ¿Con quién hablaba, chiquita? No, te pido, por favor, que no averigües, mamita. Vos sabés que estaba pensando, ¿no? No, no puedo más, no insistas. No insistas, no voy a hacerlo, no voy a hacerlo. No, 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 no. Ay, chiquita, mi vida, no podés, no podés dejar que un escándalo tan espantoso te tire abajo, mi amor. Hay que operarse. Sí, hay que operarse, tenés que estar bien. Tenés que estar bien con vos, mi amor. Oh, no, sin Federico, mi vida no tiene ningún sentido. Así que no me voy a operar. No. No voy a hacer ningún tratamiento, olvidate. Lo único que voy a hacer es tirarme en esa cama y esperar que la muerte venga a buscarme. Perdí todo, por lo que siempre luché. 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 Perdí todo, perdí todo. Hace mucho que estoy de él y no te vi subir ni nada. Pero bueno, ya está. Ya subimos, ¿eh? ¿Perdón? Bueno, soy mi hermana No hay forma de sacar a los paparazzi de la vereda a Fritzenbalden No se mueven ni a cañonazos Mirá, te pido por favor que salgas y les digas que nadie va a hacer ningún tipo de declaración Que se vayan o los saco con la policía Bien, y si no me hacen caso, agarro la manguera y les doy un baño a tu amigo, a ver Perdón, Federico, permiso ¿Puedo hablar con Delfina? No, lo intenté, pero no me quiso escuchar ¿Y vos? Yo escuché lo peor que pude haber escuchado Me di cuenta que somos unos guachos del siglo No ¿Sí? No, no, no somos guachos de nada Escúchame, por favor No lo hicimos a propósito Y además ella nos obligó a ir a esa fiesta Pero no nos obligó a besarnos Pero no lo hicimos a propósito Delfina se está muriendo Delfina se está muriendo tan mal Y nosotros estamos de fiesta No podemos ser así Somos dos malas personas Nos merecemos lo peor No, no nos merecemos lo peor No, no, de ninguna manera No, nos queremos con todo el alma Y no podemos hacer nada contra eso Nos importa más que cualquier cosa ¿De verdad? Sí, de verdad No más que Delfina Delfina, si usted me quiere, de verdad Que yo sé que es así Le tengo que pedir que me... Que me prometa una cosa ¿Qué? Prométamelo después, le digo Te lo prometo, ¿qué? Júreme que va a ser... Lo que le diga ¿Me estás poniendo... ¡Júremelo! Que sí, te lo juro, ¿qué? Nosotros... Estuvimos muy mal Y le hicimos mucho daño a Delfina Y tenemos que pagar por eso Por eso le quiero pedir Que... Que se case con ella ¿Qué? Lo que escucho Cásese con Delfina Pobre los ricos que tanto tienen Que ya no saben...